Hola, buenos días, buenas tardes y como siempre bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar un tema que es bastante interesante y más allá de interesante, importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del futuro profesional, de la proyección profesional que podemos tener en este ámbito de la ciberseguridad. Decir que, obviamente, como todos sabéis, es un contexto súper grande, es muy significativo, hay muchos roles. No obstante, vamos a intentar ver una foto que creo que sí es significativa y, como lo está diciendo el título, vamos a hablar de roles y perspectivas profesionales en el mundo de la ciberseguridad. Hay cosas que os voy a trasladar que son más objetivas porque son roles profesionales que están en mercado, que están tasados. Inclusive, os voy a tratar de dar datos en materia de salarios porque, al final, qué duda cabe que a muchos de nosotros nos gusta la ciberseguridad. Claro que sí, pero no deja de ser una profesión. Es decir, que aunque nos guste, tenemos que ganarnos la vida, ¿verdad? Hay que pagar facturas, necesitamos dinero de forma mensual. Por tanto, es algo que necesariamente también tenemos que conocer. En definitiva, proyecciones salariales que pueden tener unos u otros perfiles y, a partir de ahí, como todo en la vida, es tener información de cara a poder llevar a cabo una buena toma de decisiones, ¿vale? En cuanto a la agenda, bueno, pues nada, pues una agenda muy sencillita. Básicamente, un primer punto donde vamos a ver la importancia de la ciberseguridad en el mundo actual, la importancia de los roles profesionales en esta materia y una pequeña perspectiva en cuanto a qué nos puede deparar en esta materia. Y una vez visto eso, bueno, pues luego pasaríamos a lo que es la parte más relevante donde vamos a ir viendo, básicamente, pues muchos de estos roles y, bueno, pues a partir de ahí, pues ir viendo de qué constan o, más bien, qué funciones tienen cada uno de esos roles y, como os decía, más o menos, más o menos, porque, bueno, luego os lo comentaré, hay que cogerlo con pinzas, una pequeña información sobre los rancos salariales. Vale, pues bueno, pues dicho esto, cosas que todos nosotros conocemos y vemos aquí que, básicamente, esto de la ciberseguridad como problema, digámoslo así, pues es un problema que va para largo, es decir, no vemos el horizonte en el cual los ciberataques vayan a parar. En definitiva, dicho de otra forma, las organizaciones durante muchas décadas, podríamos hablar de siglos o, bueno, pues usar otro tipo de términos, pero no tendría sentido, pero sí hablar de décadas. Es decir, durante muchas décadas esto va a ser un problema recurrente, por tanto, un problema o un ámbito, un ámbito de actuación, donde se van a requerir de personas calificadas en esta materia y aquí, básicamente, bueno, pues estamos viendo esa evolución del número de incidentes. Tengo esa foto hasta 2015, pero es que, básicamente, esa es la tendencia, ¿vale? Por un lado, año a año, el volumen de incidentes, el número de incidentes, de ataques que sufren las empresas, sean públicas o privadas, no deja de crecer, ¿ok? Y luego, ¿qué ocurre? Que es que no para ahí el problema, el problema no acaba ahí, no, es que no solo es una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa. Es decir, no solo se incrementa el número, sino que también se incrementa la capacidad de ataque que tienen esos hackers. En definitiva, cada vez estamos viendo ataques más sofisticados. Como siempre, tú tienes que evaluar cuál es, en qué liga juega tu cliente. Dices, mira, yo trabajo en una empresa, bueno, es una pequeña empresa, no tiene datos supersensibles, el volumen de datos tampoco es algo excesivo. Es decir, podemos esperar que el tipo de ataque que va a recibir esa organización es un ataque normal. Es decir, la gente que sabe mucho de hacking no se va a fijar en esa empresa. ¿Por qué? Porque esa gente busca, bueno, pues que su tiempo, entienden que su tiempo es muy valioso y, por tanto, buscan un retorno muy elevado. En cambio, si tu cliente es una gran empresa, claro, ahí sí que tenemos que entender, a ciencia cierta, que vamos a recibir ataques muy sofisticados. Por tanto, insisto, tendencia va a seguir incrementándose el número de ataques que se producen año a año y la sofisticación también va en aumento. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con la siguiente clave. A priori, ¿qué van a hacer las empresas? Pues también, sin miedo a equivocarnos, podemos decir que de aquí a 10 años, tranquilamente, muchísimas empresas, un porcentaje muy, muy grande de empresas va a seguir flaqueando en esta materia. ¿Por qué? Porque no tienen un proceso de seguridad o un proceso de ciberseguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que según sopla el viento, pues según cómo es el día a día, según de las urgencias que tienen, de las incidencias que ocurren, van a decidir qué hacer, van a decidir qué acciones, qué controles implantar en ciberseguridad. ¿Eso está mal? Pues a ver, no es que esté mal, pero no está bien del todo. ¿Por qué? Porque, claro, si tú no tienes un proceso, si tu cliente, si la empresa, la que trabajas, no tiene un proceso, ¿eso qué quiere decir? Pues que no saben dónde están y no saben a dónde quieren ir. Por tanto, no tienen esa hoja de ruta. Es decir, el poco dinero que tienen para invertir en esta materia, en muchas ocasiones no se va a invertir de forma óptima. Es decir, oye, ¿qué vamos a imaginar? Vamos a mejorar nuestra solución de backup. Perfecto. Seguro que eso, bueno, pues es algo importante, positivo. Pero la pregunta sería, ¿en este momento puntual es esa la prioridad que tiene tu empresa en materia ciber? Es decir, pues es que no lo sabemos. Como no sabes dónde estás y dónde quieres ir, ¿vale? En definitiva, segunda clave, muchísimas empresas van a seguir flaqueando en esta materia porque no tienen ese proceso de ciberseguridad. Y a colación de ese mismo, o bueno, sí, en relación, pues fijaos, barbaridades que vemos como esta. Detección de intrusiones, estamos viendo. 27% de empresas que tardan hasta 90 días en darse cuenta de que han sido atacados. O, por ejemplo, un 25% de empresas que tardan hasta un año. Es decir, tenemos mucho trabajo por delante a nivel profesional porque las empresas, por desgracia, lo van a seguir haciendo mal. Es decir, van a seguir recibiendo ataques, sufriendo impactos de índole reputacional, de lucro cesante, de incumplimiento legal o normativo, etcétera, etcétera. Y en un nuevo otro momento van a tener que recurrir a profesionales como nosotros, ¿vale? Muy relacionado también con lo anterior, pues fijaos, pues por desgracia, vamos, esta es algo que viene derivado de lo anterior. Como las empresas no lo van a seguir haciendo muy bien en esta materia, va a haber muchísimas vulnerabilidades, muy tontas, muy fáciles en principio de parchear, pero que siguen estando presentes. Es decir, las empresas van a tener muchísimas puertas abiertas por las que los atacantes van a estar entrando. Ahí estamos viendo ese top 10 de vulnerabilidades más empleadas por los malos. Y fijaos, es que son cosas que no es nada sofisticado, es que la empresa es un desastre. Fijaos, en el top 1, contraseñas de administrador en blanco o muy débiles. En la posición segunda, información sensible transmitida sin cifrar. O, por ejemplo, en la posición tercera, contraseñas de bases de datos en blanco o muy débiles. Es decir, de nuevo tú, como profesional, vas a tener que evaluar el nivel de madurez del que parte el cliente y qué objetivos tiene ese cliente en materia de ciberseguridad. Y a partir de ahí, pues ir mejorando esa foto poco a poco. Y también súper relacionado, fijaos lo que vemos abajo. Básicamente, contraseñas más comunes que los atacantes emplean para romper ese sistema, esa autenticación. Y por tanto, al final, pues acceder a un sistema, robar datos, lo que fuese. ¿Vale? Fijaos, esta gráfica es muy importante. Básicamente, estamos viendo un estudio de una consultora estadounidense. Por desgracia, este estudio solo lo hizo hasta 2017, pero os pongo la mano en el fuego de que sigue estando vigente. Y viene a decir, ¿quieres ser despedido? Ten un problema de ciberseguridad. ¿Vale? Y estamos viendo a la derecha una gráfica, esa tabla donde vemos porcentaje de empresas donde cierta motivación da lugar a un despido, a que despidan a una persona. Y si os dais cuenta, tendríamos que ir hasta la séptima posición, aquella que habla de que, bueno, se han incumplido deadlines, fechas de entrega en proyectos, para ver una motivación no relacionada con la ciberseguridad. ¿Vale? Pero es que el resto, las primeras seis posiciones, fijaos, son puramente ciber. La primera, despido en el 68% de empresas. Pues bueno, pues ha habido un fallo de cara a cumplir con cierto requisito legal o normativo y eso ha llevado a una sanción económica. Motivo de despido en el 39% de empresas, una inversión tecnológica que lleva a una brecha de seguridad. La siguiente, una brecha de datos que se hace pública. Es decir, cada vez nos vamos a dar cuenta de que esto de la ciberseguridad es algo crítico, es algo muy importante. Tanto es así que si no lo hacemos bien, la persona puede ser despedida. Pero ojo, no solo nosotros como profesionales, que bueno, habría que verlo, ¿verdad? Pero ¿a qué me estoy refiriendo? A que nuestros jefes, a los gestores, a los directores de los departamentos, o esas personas que deciden las inversiones a realizar, pueden ser despedidas. ¿Por qué? Porque son las que tienen esa capacidad de mando, esa capacidad de decisión que ha llevado o que llevo a ese problema de ciberseguridad. En definitiva, si esa capa de dirección intermedia, por así decirlo, es consciente de que si hay un problema ciber, pueden ser despedidos, ¿eso en qué redundará? Pues posiblemente en más presupuesto para nosotros, para nuestro departamento, posiblemente un aumento salarial, porque también vamos a ver que hay una escasez de profesionales en esta materia. Y en definitiva, bueno, no nos gusta hacer alusión o reclamar esa cultura del miedo, en cuanto a que voy a meter miedo a mi cliente, a mis jefes, para ver si me hacen caso, pero en ocasiones, como en los buenos guisos, ¿no? Como se dice, pues una pizquita de sal no viene mal. Bueno, pues que sepamos que esa pizquita de sal puede ser algo tal que así. Y bueno, pues otra clave por la cual estamos viendo la importancia de esta materia. Otra cuestión muy interesante que vemos. Como sabéis, bueno, estamos totalmente imbuidos en un entorno de, bueno, un mundo digital donde las empresas cada vez más necesitan de una presencia digital. Hay quien dice, no, si es que yo solo presto mis servicios en una oficina física. Sí, sí, perfecto, pero es que aún así vas a necesitar, bueno, pues de una página web, vas a necesitar de redes sociales, vas a necesitar, pues de abrirte al mundo digital en definitiva para tener más canales, para comunicarte con los clientes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué os estoy hablando de esto? Básicamente por lo siguiente. Todas las empresas o muchas empresas en las próximas, bueno, me voy a cenir a una década, ¿vale? En la próxima década, pero insisto, va a ir más allá, van a necesitar de una transformación digital. ¿Y qué ocurre? Pues fijaos, que toda transformación digital consta de estas vertientes o de estas dimensiones, ¿no? O de estas verticales. La de datos. Tú tienes que saber cuáles son los datos que necesitas emplear y analizar para que a tu negocio le vaya mejor. Las personas. Tienes que entender qué requieren tus clientes de tu negocio. Tienes que saber cómo capacitar a las personas, incluso a los propios empleados, para que sepan manejar las tecnologías de la información que se manejan en la empresa. Los procesos. Si la empresa no tiene una sistemática de trabajo, si no tiene una forma ordenada de trabajar, eso va a ser un desastre. La interoperabilidad. Pues al final va a haber muchos sistemas informáticos interconectados y tienen que hacerlo bien. Y por otro lado, la tecnología. Necesitas entender la tecnología para saber cómo va a aportar valor a tu día a día, a tu operativa de negocio. Sea, pues, lo que estamos viendo últimamente, ¿no? El famoso chat GPT, inteligencia artificial, analítica de datos, blockchain, ¿vale? Pero es que fijaos, tenemos otra vertical que habla sobre la ciberseguridad. Es decir, por muy innovador que quiera ser un negocio, ¿vale? Si tiene una brecha de seguridad, si no tiene unos mínimos mimbres en esta materia, es que va a ser un desastre. El resto es como un castillo de naipes. Se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque aunque tú seas muy innovador, al final vas a tener una calidad de un servicio. Va a haber una brecha de datos que afecte a tus clientes. Es decir, te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Vas a perder clientes. Vas a tener un daño reputacional muy importante. Vas a tener que pagar sanciones administrativas. Es decir, toda empresa que se tenga que transformar digitalmente, dentro de ese plan de transformación digital, de nuevo tiene que estar presente la ciberseguridad. Por tanto, otro punto donde nosotros como profesionales, pues tenemos mucho que decir, ¿vale? De nuevo, como va a haber pocos profesionales o ya en presente hay pocos profesionales en esta materia, seguramente o supuestamente vamos a estar bien cotizados a nivel salarial. Por otro lado, bueno, pues hay quien dice, pero es que fíjate cómo está la vida de complicada, el mundo que está medio loco, ¿verdad? Esto de las pandemias, esto de las guerras, pues a ver, aquí básicamente, y bueno, pues esto también debatiendo con amigos que están en muchos sectores, pues un poco la idea es que aunque haya un cataclismo, aunque vaya muy mal en el mundo, va a seguir habiendo tecnologías de la información. Es totalmente impensable que se vuelva a la edad media, por así decirlo, para entendernos, ¿vale? Es decir, posiblemente, y esto es una desgracia realmente hablar de ello, bueno, pues nos vamos a encontrar con situaciones sociales y económicas muy complejas, bueno, porque el mundo está así de loco, ¿vale? ¿Eso en qué va a derivar? Posiblemente en mucho desempleo, es decir, va a haber, bueno, pues empresas que no han sabido digitalizarse, actualizarse, y sobre todo va a haber personas que van a ver que su trabajo, pues que ya no existe. Por ejemplo, pues que hay un chat GPT que hace ese trabajo, ¿vale? Por decir algo. ¿Qué ocurre? Que aún así, aún dentro de ese escenario tan feo, tan catastrófico, insisto, nosotros vamos a ser profesionales muy bien valorados. ¿Por qué? Porque van a seguir existiendo tecnologías de la información, por desgracia también lo estamos viendo, dentro de estas guerras híbridas, los ciberataques, la ciberguerra, pues está muy presente, ¿vale? Al final da igual, realmente, que trabajemos en un ministerio, que trabajemos en un ámbito relacionado con el ejército, o que trabajemos en una empresa normal y corriente, o en un hospital, por decir algo, es que toda organización va a sufrir ataques, ¿vale? Por tanto, tendría que ocurrir un cataclismo tremendamente grande, tremendamente grande, para que las TIC, las tecnologías de la información, dejen de existir. Y ya os digo, nosotros ahí tenemos un papel, bueno, pues a jugar. Por otro lado, os decía, bueno, parece, ¿verdad?, que la ciberseguridad va a estar presente durante muchos años por delante. Yo diría, me atrevería a decir que muchos de nosotros nos jubilaremos, ¿vale? Bueno, pues llegaremos ya a la edad en la cual no tenemos que trabajar, pero la ciberseguridad va a estar presente, va a seguir ahí. Pero es que fijaos, es que ya a día de hoy ya tenemos problemas en cuanto a, bueno, pues profesionales que están ahí afuera. Es decir, hay muchas empresas que son incapaces de encontrar personas para ocupar puestos vacantes. Y esto ocurre, yo os lo digo de primera mano, tanto en el mundo de la consultoría, consultoras que buscan a gente, como en el mundo de la empresa final. Sea, pues una empresa de logística, de suministros eléctricos, bueno, de lo que sea, es que da igual. Entonces, fijaos, he puesto dos fotos, o bueno, más que dos fotos, dos noticias relacionadas con España y otras dos con, bueno, Hispanoamérica o Latinoamérica, como queramos decirlo. Fijaos la primera. Esta es en España. Faltan 84.000 profesionales de ciberseguridad, según INCIBE. Para aquellos que no lo sepáis, INCIBE, pues es la institución pública en España que se dedica al ámbito de la ciberseguridad. Es decir, es un actor que sabe muy bien lo que dice. Y 84.000 puestos son un montón, la verdad. O sea, son bastantes. Y luego hay otra noticia que dice, España ya tiene déficit de expertos en ciberseguridad. Pero es que, fijaos, es que la demanda sigue aumentando. Claro, normal. Si es que, como estamos comentando, cada vez las empresas hacen un uso más extensivo de las tecnologías de la información, cada vez se necesitan más programadores, se crean más aplicaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, pues obviamente, el espectro de actuación, la superficie de elementos TIC a analizar y a asegurar es mayor. Y luego, fijaos, nos vamos a Latinoamérica. Dice, se necesitan 530.000 personas, profesionales especializados en seguridad digital. Pero es que hay una noticia que es que lo eleva todavía más. Dice, en la TAM se necesitan 700.000 profesionales para combatir los ciberataques. Estos son números enormes. Son números enormes. E insisto, no nos quedamos aquí porque es que cada año que pase, ese número va a seguir aumentando. ¿Vale? O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, ya, perfecto. Nos hemos situado, ¿verdad? Hemos visto que, bueno, pues esto de la ciberseguridad, por un cúmulo de parámetros, va a ser un ámbito profesional donde, bueno, pues a priori nos puede ir bien. ¿En cuanto a qué? Va a haber demanda, va a haber una demanda constante. Y ahora vamos a ver. Pero, vale, ahí demanda. Pero, ¿yo a qué tipo de puestos, a qué tipo de trabajos puedo optar? Y, por otro lado, os voy a intentar dar, pues, una pequeña pincelada de datos salariales que, bueno, ya sabéis que, bueno, es interesante. Es interesante conocerlos. Fijaos, nos encontramos con un primer puesto que es aquello de consultor de ciberseguridad. ¿Esto qué significa? ¿O a qué se refiere? Pues, básicamente, una persona que suele atender una cierta variedad de proyectos en esta materia. Usualmente, o con mucha frecuencia, son estos que os digo aquí. Plan director de ciberseguridad. ¿Eso qué significa? Bueno, pues nos llega un cliente, nos llega una empresa, que es consciente de que necesita mejorar en esta materia. Sea porque han sufrido algún tipo de ataque, sea porque están perdiendo clientes, porque hay clientes que les están exigiendo medidas en esta materia y ellos no son capaces de implantarlas. O, inclusive, porque a lo mejor un regulador, una agencia gubernamental que esté relacionada con estos ámbitos, le ha puesto una sanción. Entonces, dice, oye, necesito elevar mi nivel de madurez. Bueno, pues eso es un rol o una función, mejor dicho, un desempeño que llevaría a cabo un consultor de ciberseguridad. Otras cuestiones un poquito más sofisticadas. Llega un cliente y dice, no, no, es que yo de verdad me lo quiero tomar en serio. O sea, necesito que usted me implante un proceso de ciberseguridad. Necesito que usted me diga dónde estoy, dónde tengo que ir y que me acompañe durante todo ese trayecto, ¿vale? Pues haciendo análisis de riesgos, identificando qué tipo de controles hemos de implantar, ¿vale? Y, bueno, pues es un trabajo bonito. ¿Por qué? Porque al final tú estás en el día a día con el cliente, entiendes cómo funciona la empresa, tienes que hacer muchas entrevistas, pues a la gente, ¿no? A las distintas áreas de negocio y a partir de ahí tú vas viendo, haciendo análisis de riesgos, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Pues mira, ahora hay que hacer esto. En el próximo trimestre vamos a hacer no sé qué cosa, ¿ok? Y luego, no obstante, también deciros que este tipo de roles, como es el de consultor de ciberseguridad, también puede estar perfectamente en la propia implantación de un control técnico. Aquí os pongo un ejemplo, un SIEM. Oye, que resulta que nos ha llevado un cliente, internamente son conscientes de que necesitan este tipo de tecnología, pero, por un lado, no saben qué alternativas existen en el mercado, es decir, qué tipo de productos y qué tipo de fabricantes, pues están ofreciendo ese tipo de soluciones y, por tanto, que buscan, de nuevo, que tú entiendas su negocio, que tú entiendas su necesidad y que a partir de ahí tú le asesores sobre, pues mira, te viene mejor, habiendo entendido tu contexto, habiendo entendido la tecnología que tú empleas a día de hoy, yo te aconsejo que selecciones esta tecnología y, posteriormente, pues también solemos estar, solemos ayudarles en lo que es la propia implantación, la propia integración de esa tecnología. En definitiva, como veis, un consultor es una persona que puede estar en muchos proyectos, ¿vale? Según cómo nos pillen, ¿no? Según el requisito, nos metemos en un SARA u otro. Fijaos, aquí lo que os muestro son, para no llevarnos a equívoco, por favor, porque esto es importante, os estoy mostrando los salarios máximos que yo he visto en esta materia, ¿vale? Luego, al final de la presentación, os voy a enseñar salarios específicos para España, para México y para Colombia, ¿vale? Pero, por desgracia, como todos os podéis imaginar, donde nos encontramos con una cantidad mayor de datos es, pues, para el ámbito anglosajón, ¿vale? Bueno, pues, yo os diría, en cualquier caso, oye, yo más o menos estoy viendo lo que se cobra en ese ámbito y yo estoy en Portugal, estoy en México, estoy en España, pues ya está, haces un poco, bueno, pues intentas extrapolar un poquito. Pero, en definitiva, como veis, bueno, estamos hablando de salarios que son interesantes, ¿vale? Básicamente, estamos en los 130.000. Insisto, si nos vamos a Latinoamérica, si nos vamos a España, van a ser menores, van a ser mucho menores, pero, bueno, quedaos con esa foto. Os estoy mostrando los salarios máximos a los que se puede optar en presente, ¿vale? Estos son datos reales para ese rol de consultor de ciberseguridad. Bueno, ya os digo, quiero pensar que a ninguno de vosotros le parecerá un sueldo más bajo, creo que no lo son, y ahí está el dato. Otro rol que es, bueno, pues para mí es muy interesante y es el de analista de riesgos. ¿Esto qué significa? Básicamente, tú no eres un consultor que hace de todo, que según llega un cliente, no, no, no. Tú eres un especialista, ¿vale? Tú te has vuelto un experto en analizar riesgos. ¿Eso qué significa? Pues un poco lo he dicho ya. Yo voy a un cliente, entiendo, a ver, usted es una farmacéutica, usted es un ministerio, usted es una empresa de seguros, pues entiendo usted qué mínimos, qué requisitos mínimos ha de cumplir en confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Por otro lado, entiendo también, más o menos, seguramente me acompañe un abogado, entiendo los requisitos legales que usted ha de cumplir, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿yo qué es lo que hago? Voy a esa empresa, veo pues qué tipo de firewall, de control de accesos, acciones de concienciación, segmentación de redes, etcétera, etcétera. Es decir, entiendo muy, muy bien qué tipo de controles técnicos y organizativos ha implantado ese cliente y a partir de ahí yo digo, ¡ostras! Pues fíjese que usted puede sufrir, por ejemplo, un ransomware que se puede dar a la luz del entendimiento, ¿vale? A la luz de después de haber entendido a su empresa. En mi opinión profesional, este ataque, ese ransomware, se puede dar, se puede materializar con una probabilidad muy alta, causando un impacto, pues no sé, pues a lo mejor un impacto alto o medio, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Priorizamos los riesgos, ¿vale? Es decir, te van a salir muchos, ¿vale? Fuga de información, robo, incendio, un phishing, el ransomware que decíamos, un problema de suministro eléctrico, etcétera, 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 ¿vale? Entonces la idea es, ¿puede esa empresa, puede tu cliente, atajar todos esos problemas, todas esas amenazas a la vez? No, eso es imposible. Y es que aunque ellos quisieran, no van a tener presupuesto, no van a tener dinero suficiente. Por tanto, tiene que haber un profesional que evalúe la situación y le diga, mire, usted está sujeto a estas 30 amenazas, pero de las 30, las 5 más prioritarias son estas. Por tanto, ya la empresa sabe, ostras, pues en 2023 nos vamos a centrar, nos vamos a focalizar en estas 5 amenazas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ya os digo, si pretendiesen hacer todo a la vez, es que eso va a ser imposible, ¿ok? Y, por cierto, este no lo he puesto, bueno, esto lo tengo puesto luego al final. El tema del salario, me refiero, ¿vale? Consultor de IT compliance. Básicamente, aquí estamos hablando de una persona que aquí sí que tiene un conocimiento más o menos profundo sobre las normativas legales que tiene que cumplir esa organización. Os pongo algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Es decir, estamos hablando de una organización que posiblemente tiene muchos datos de carácter personal. Nombres, apellidos, historias clínicas, en definitiva, que tienen que cumplir con esa ley y, si no, pues pueden sufrir una sanción económica muy elevada, además de salir en los periódicos, tener un impacto reputacional. O, por ejemplo, me voy a la última, la normativa PCI. Esta normativa, ¿dónde aplica? En empresas donde se tratan con datos de tarjetas de crédito. Entonces, ¿tú qué es lo que dices? A ver, yo he entendido las normativas que usted ha de cumplir, ¿vale? Relacionadas con las tecnologías de información, los sistemas informáticos. Entonces, una vez yo he entendido eso, le asesoro a usted para que usted cumpla con esa ley, para que usted cumpla con ese marco, para que usted cumpla, en definitiva, con esos requisitos que le están viniendo. Sea porque se lo exige un gobierno o sea porque se lo exige un cliente específico, ¿vale? Imaginad que tenemos un cliente en México y esa empresa va a empezar a operar en varios países de Europa. ¿Qué ocurre? Que antes de poder empezar a prestar sus servicios en Europa, debería de cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Es decir, tiene que haber un consultor en materia de cumplimiento de TI, ¿vale? Que entienda esa normativa y que diga, pues mira, tenemos que hacer estos cambios en este sistema informático. Tenemos que implantar este control. Tenemos que hacer esto, aquello, ¿vale? Pues bueno, pues es un rol interesante, como veis. Ingeniero de seguridad. Y este sí que tengo los datos segregados sobre, bueno, lo que os decía del salario, ¿no? A ver, este es un rol muy complicado. Cuando hablamos de ingeniero de seguridad es, ¿cómo decirlo? Es una persona que sabe de todo un poco. Es una persona que básicamente te puede asesorar sobre el despliegue, el entorno de producción de un sistema informático. Es una persona que sabe cómo llevar a cabo, por ejemplo, una segregación de redes. Es una persona que entiende sobre soluciones de virtualización. Es una persona que sabe, a ver, no es súper experta esa persona, pero sí que sabe sobre securización de base de datos. En definitiva, es un rol, suele ser, suele tener cierto seniority, ¿vale? Suele tener, pues, cierta experiencia, ¿no? Unos cuantos años, de haber estado trabajando en el sector. Y son personas bastante valiosas. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, tienen una visión muy horizontal, muy, bueno, más bien muy transversal. Y, por tanto, de un vistazo, de decir, ostras, estamos fallando aquí. Esto tendríamos que cambiar. No sé si estáis viendo un poco la idea. No están únicamente centrados en materia de ciberseguridad, sino que además tienen unos buenos fundamentos sobre el funcionamiento general de las TIC. Por tanto, pues, bueno, son personas bastante cualificadas, ¿no? Y bastante requeridas. Fijaos, roles que se asemejan porque no siempre en el mercado, bueno, sí, en el mercado laboral, encontramos el nombre tal cual. Ingeniero de seguridad. A veces dicen ingeniero de seguridad en redes, a veces dicen ingeniero de seguridad de información, y a veces sí, en algunas ocasiones sí que dicen ingeniero de ciberseguridad. Pero, bueno, por si acaso, para que veáis de lo que estamos hablando, bueno, pues, vemos un dato que nos dice, o que nos habla de 97.000 dólares al año, y otro de 107.000 dólares al año, ¿vale? En mi opinión, o al menos yo he visto casos donde es todavía mayor, ¿vale? Donde ese salario es todavía mayor. Insisto, os estoy mostrando datos del ámbito anglosajón, ¿vale? Bueno, pues, salario interesante. Por cierto, creo que estáis poniendo algo en el chat. Luego, al final, ¿vale? Voy y reviso las preguntas que hayáis puesto. Fijaos, este es otro rol bastante, bastante relevante, y os diría que es, en cuanto a seniority, en cuanto a importancia, es muy parecido al anterior. ¿Qué es un arquitecto de seguridad? Y os puedo asegurar que hay empresas muy, muy grandes que son incapaces de encontrar el mercado, personas que cumplan con estos requisitos. Pues, básicamente, de nuevo, es una persona que sabe cómo crear la arquitectura de seguridad de una empresa. ¿Eso qué significa? Pues que a nivel de seguridad perimetral, dice, pues, mira, tendríamos que implantar un firewall de esta u otra manera. A nivel de balanceadores de carga, pues, mira, podríamos emplear esta tecnología, esta otra. A nivel de redes, pues, cómo llevar a cabo segregaciones de redes. A nivel de base de datos, cómo securizar una base de datos. O, inclusive, a nivel de puesto final, puesto de trabajo, pues, soluciones antivirus, soluciones EDR. En definitiva, es también un rol que sabe casi que de todo. No es súper experto en nada, pero es que sabe casi que de todo. Por eso, de nuevo, es un rol muy importante, ¿vale? Y, fijaos, la gracia es la siguiente. Tiene una visión general que le permite ver a esa persona cómo se tiene que construir esa arquitectura de seguridad. No dice, pues, mira, yo creo que, ¿cómo decirlo? Que este firewall estaría muy bien. No, no, es que, además del firewall, está viendo, pues, en paralelo, ¿no? Por así decirlo, está viendo todo a la vez. Está viendo todo a la vez. Dice, vale, sí, sí, ese firewall está muy bien, pero es que nos haría falta otro appliance que haga no sé qué cosa porque a nivel de cliente nos tenemos no sé qué deficiencia, etcétera, etcétera. De nuevo, lo que os comentaba, es un rol muy requerido en gran empresa y que cuesta muchísimo trabajo, pues, encontrar. Salarios, fijaos, efectivamente, lo que os estaba diciendo. Aquí, en el ámbito anglosajón, hablamos ya de los 150.000, o, inclusive, esos puestos, bueno, sí, o esos sitios donde más se cobra, bueno, pues, fijaos, es que estamos por encima de los 150.000, que, obviamente, es un salario muy, muy elevado. De nuevo, aquí no entra un junior. Aquí se tienen que, tienes que tener unos cuantos años de experiencia a tus espaldas. ¿Por qué? Porque es que, si no, es imposible que tengas esa visión transversal de la cual os estaba. ¿Vale? Y, fijaos, por si acaso, otro rol, a ver, yo creo que con el anterior ha quedado claro, pero, por si acaso, otro rol, entre comillas, entre comillas, parecido que es una persona que, de nuevo, entiende muy bien a la empresa, entiende muy bien sus necesidades de negocio y, a partir de ahí, sabe cómo construir capacidades en el entorno cloud. Dicho de otra forma, mira, en nuestra infraestructura, on-premise, vamos a tener una infraestructura mínima, la imprescindible, pero, en cambio, vamos a tener desplegados en servicios, pues, de un tercero, de una nube, pues, lo que fuese. ¿Vale? Y, de igual modo, en aquellas empresas que prestan servicios de cloud computing, pues, básicamente, este es un rol necesario. Quedaos con ese dato. 130, ¿vale? Un poquito menos que lo anterior, pero, de nuevo, estamos hablando de salarios bastante elevados. Fijaos, cambiamos totalmente la película, ¿no? La foto, por así decirlo. Perito forense. ¿Qué es lo que hace un perito, no? A veces hablamos, pues, de esos, bueno, sí, el ámbito forense, ¿no? Aquí hablamos de que en la empresa ha habido algún tipo de incidente, ha habido un suceso negativo, y tiene que llegar una persona que identifique qué es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque, a lo mejor, a la luz de esa investigación, se va a poner una demanda judicial. A la luz de esa investigación, y muy importante también, ¿podremos ver de qué backup, de qué copia de seguridad hay que tirar? Imaginaos que nos ha entrado un ransomware en nuestro cliente, y el cliente sí que tiene copias de seguridad que no se han visto afectadas. Pero, claro, la pregunta es, perfecto, pero es que yo, a lo mejor, restauro esos datos usando esa base de datos, pero es que sigo teniendo al atacante dentro. Es decir, necesito que alguien analice lo que ha pasado y que me diga, mira, esta, la intrusión que dio lugar al ataque, sucedió o empezó el jueves 15 de julio a no sé qué hora. Perfecto. ¿Pues yo qué es lo que hago? Me voy a la copia de datos anterior a ese hecho. ¿Así qué es lo que hago? Pues que, bueno, pues pongo, por así decirlo, o restauro el sistema en limpio. Obviamente, luego habrá que parchear, habrá que cambiar de contraseñas, pero entiendo que estáis viendo la idea. Es decir, es como, bueno, pues la serie de televisión, que quizá algunos de vosotros hayáis visto, la de CSI, pues esto es lo mismo. Es una persona que llega a la escena del crimen, tiene que tener mucho cuidado de no alterar la información, porque si la altera ya cualquier tipo de prueba que encuentre, ya no tiene validez jurídica, o sea, ya la has liado, has metido la pata. Por tanto, es una persona que tiene que saber muy bien cómo hacer para llevar a cabo esa actuación, no borrando datos, no borrando huellas, preservando esa cadena de custodia de esas evidencias, y al final dilucidando, concluyendo qué es lo que pasó, en qué momento, cómo y cuándo. Bueno, pues aquí fijaos, es cierto que estamos hablando de sueldos más bajitos. Yo os diría que si uno es autónomo, trabaja por su propia cuenta, y se dedica a estas cuestiones, en general gana mucho dinero. No obstante, también deciros que la carga de trabajo es muy alta. ¿Por qué? Pues daos cuenta, en muchas ocasiones, tú como perito, tienes que ir al juez, ¿vale? Tienes que ratificar en juicio tu informe. ¿Eso qué conlleva? Pues que tienes que estar viajando, a la ciudad donde se va a celebrar el juicio. En definitiva, hay mucho trabajo, ¿vale? Es un puesto de trabajo donde vas a echar muchas horas. De nuevo, no estamos hablando de salarios bajos, pero si os dais cuenta, son un poquito más bajos que los anteriores. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, eres un experto en un área muy concreta, pero en cambio, los puestos que veíamos antes, pues es que son muy senior, es que tienen una visión muy, muy horizontal. A ver, este rol, seguro que todos lo teníais en mente, ¿verdad? Y, pues obviamente, no podía faltar. Y es el de hacker ético. Ya sabéis, la filosofía es, como yo soy consciente de que me van a ciberatacar, pues intento adelantarme. Es decir, contrato los servicios de un profesional en esta materia y esa persona va a intentar encontrar todas las deficiencias, todos los agujeros que tengo, ¿vale? De tal forma que cuando llegue un atacante real, pues eso yo ya he intentado tapar. He intentado gestionar esas deficiencias. Yo os diría, bueno, os lo muestro directamente. Aquí, fijaos, de nuevo pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior. Es un salario que está muy bien, ¿vale? No sé cómo lo veréis, pero diría que está muy bien. Pero, de nuevo, eres muy, muy especialista en un área concreta, ¿vale? En cambio, roles que hemos visto antes son un poquito más transversales, ¿vale? De ahí que el salario fuese mayor. Deciros a colación de este punto. Yo lo que veo es que en este mundo, cuando trabajas en una consultora, cuando empiezas a trabajar, tienes un salario superior al que te correspondería por experiencia. Imaginaos, tú acabas de salir al mercado laboral o llevas, yo no sé, un año, llevas solo un año trabajando y resulta que, como hay mucha escasez, te ofrecen un salario que, bueno, pues a lo mejor corresponde a una persona que ya tiene cinco años de experiencia. ¿Cuál es la trampa o dónde está la trampa? Que cuando pasen los años, a ti, en principio, no te van a seguir aumentando el salario. ¿Por qué? Porque es que tú partiste de un salario superior al que realmente correspondía, ¿vale? No sé si veis un poco la idea. Por eso yo veo, bueno, sobre todo a gente joven, que dicen, ¡Jolín, fíjate lo mucho que gano! Bueno, perfecto, oye, sí, sí, claro que sí, es un sueldo. O sea, puedes estar muy orgulloso, por supuesto, pero simplemente no te ciegues. Lo que está pasando es que ahora estás cobrando más de lo que deberías. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de profesionales, pero pasarán los años y tú verás que no va a seguir evolucionando tan rápido el salario. Y es por esto que os comento. Otro rol, bueno, interesante, que es básicamente, decíamos antes, se programa mucho, ¿verdad? Hay mucha necesidad de crear aplicaciones informáticas por todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que hasta hace no mucho, la ciberseguridad no se tenía en cuenta. O si acaso se tenía en cuenta, cuando el sistema ya se había programado y ya se había desplegado en el entorno de producción. ¿Qué ocurre? Pues ya sabéis, eso llamará al desastre. Dices, ostras, claro, tú has hecho este programa, no le has dedicado nada, ni una semana de trabajo a la parte de ciberseguridad y directamente la has desplegado en el entorno de producción. Pues obviamente, más pronto que tarde vas a tener algún susto, algún disgusto en materia de ciberseguridad. ¿Qué ocurre? Pues de nuevo, poco a poco las empresas se dan cuenta de que esto no puede ser así y contratan a perfiles que sí que saben mucho de desarrollo seguro, ¿vale? Hay que programar de forma segura y participan, asesoran durante todo ese ciclo de vida del desarrollo software. Que como sabéis, aquí hablamos a veces de, entre comillas, metodologías o paradigmas, el set de box. Vamos a programar de forma segura y vamos a desplegar esos aplicativos de forma segura en los sistemas, en los entornos de producción. Aquí, fijaos, por intentar dar franjas salariales que se puedan parecer, porque por desgracia todavía no es común ver una oferta laboral que sea tal cual desarrollador de sistemas seguros. No, eso todavía no lo estamos viendo, pero para hacernos un poco a la idea, fijaos, desarrolladores en Python, ¿vale? Que además, como seguro que muchos de vosotros sabéis, es un lenguaje que para temas de hacking se usa mucho. De nuevo, esto no es la media, estos son los sitios donde más se paga. Pues fijaos, estamos por encima de los 130, ¿vale? Respecto a Europa y respecto a Latinoamérica, insisto, son datos que son muy elevados, ¿vale? Pero de nuevo, yo me estoy haciendo una idea de lo que se paga allá afuera. O también a veces veréis ofertas laborales que hablan de un desarrollador full-stack. Pues aquí, como veis, hay un poquito de todo, hay desde 120, 110, pero de nuevo, es un salario más que digno. O sea, yo le gustaría a mucha gente poder optar a esto. Fijaos, nos vamos a un puesto que en ocasiones desdeñamos, o bueno, más que desdeñar, desconocemos, que es operador de seguridad. ¿A qué nos referimos? Pues a un técnico base, es decir, a una persona que no tiene demasiado expertise, suele tener pocos años de experiencia. Y aquí, por ejemplo, fijaos con esta imagen, lo que he intentado ejemplificar es un SOC, ¿vale? Un SOC es un centro de operaciones de seguridad. Es decir, usualmente es un centro que despliega o que está dentro de una consultora y ese centro da servicio a muchas empresas, ¿vale? ¿Qué están haciendo? Analizando la seguridad de esas empresas, ver que no pasa nada raro, están analizando los sensores de los firewalls, los sensores de los IEM, etc. Es decir, es una persona que, bueno, entre comillas, se está formando. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque, a ver, es un profesional. O sea, no sé si me estoy explicando. Es un profesional ya formado, pero todavía no tiene un gran conocimiento, no tiene un conocimiento muy profundo. Entonces, simplemente, bueno, pues es un operador de seguridad, ¿vale? Entonces, fijaos, pues claro, es que aquí estamos, nos bajamos al entorno de los 40, 50, 35. Es decir, posiblemente es también un sueldo, que está bien, ¿vale? Pero, obviamente, dista un poco de esos otros salarios que hemos visto hace un ratito, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ya os digo, es una persona que es un técnico base, por así decirlo. Y, por último, fijaos, pues claro, un rol que no podía faltar, que es el de CISO. El CISO es el director de ciberseguridad. Es decir, es el jefe del departamento de ciberseguridad, ¿vale? Esta persona tiene que saber de normativa, de temas legales, tiene que saber sobre análisis de riesgos, tiene que saber un poco de tecnología, o sea, no es un experto en absoluto de un firewall, pero sabe cómo funciona un firewall, sabe cuáles son las tecnologías que están ahí de afuera, conoce a los proveedores, ¿vale? O, por ejemplo, hacking ético. Esta persona no va a saber hacer un hacking ético, pero, obviamente, sabe qué tipo de herramientas hay ahí de afuera, qué tipo de metodologías. Es decir, necesita tener una visión global, porque si no, claro, no va a saber manejar, gestionar a su tipo de trabajo. Y os podría parecer mentira, pero fijaos, cobra menos, o en ocasiones cobra menos que, por ejemplo, lo que hemos visto, un ingeniero de ciberseguridad o un arquitecto de ciberseguridad. Porque, insisto, es que esos dos roles es que son muy potentes, son muy, muy potentes. No obstante, no está nada mal. Vamos, en absoluto, aquí fijaos, sobre el rango de los 120.000 dólares al año, ¿vale? Y entonces ya, fijaos, lo que el último dato que os daba, que os adelantaba antes, os he estado mostrando franjas salariales en el ámbito anglosajón, que, insisto, son distintas, son muy dispares respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en España y, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, fijaos, aquí os muestro datos respecto a España, ¿vale? Y, claro, si os dais cuenta, son mucho más normalitos. El CISO, ¿vale? Que acabamos de ver, fijaos aquí, pues desde los 90 hasta los 150. Obviamente, 150 será cuando estás en una empresa muy, muy grande, muy, muy grande. Pero, en cualquier caso, 90.000 euros, pues es un salario, bueno, pues muy, muy, muy superior a la media. Desde luego, que no eres director, eres gerente. Es decir, tienes agente a tu cargo, tienes proyectos a tu cargo, pero no eres el jefe, no eres el director de departamento. Entre 48.000 y 80.000, oye, no está mal, ¿vale? Y luego, fijaos, muy interesante, puestos de ciberseguridad, de técnicos, sea que acabas de entrar, no tienes mucha experiencia, tienes una experiencia intermedia, eres ya senior, pues fijaos, una persona que acaba de entrar en el mercado, desde los 23.000 euros hasta los 36.000. Oye, que una persona que acabe de entrar al mercado esté en 30.000, 30 y pico mil euros, de nuevo, la vida está muy clara, claro que sí, pero es un sueldo que yo me atrevería a decir que está muy bien, ¿vale? Bueno, pues aquí estáis viendo, ¿vale? Datos son, insisto, menores a los anteriormente vistos, pero hoy no están mal. En México, pues fijaos, a ver, aquí, bueno, yo aquí, como sabéis, yo estoy radicado en España, no sé decir si estos salarios son altos, son bajos, quiero pensar que no están mal, pero insisto, a mí no os voy a decir nada porque esa realidad yo no la conozco, ¿vale? En definitiva, estamos viendo aquí, bueno, pues que un gerente, oye, pues un gerente, si os dais cuenta, va a tener un buen salario. Yo os diría, los que sois de México, los que tienes esa perspectiva, ¿no?, sobre si es mucho o poco dinero, yo os diría, fijaos en los salarios para ese técnico de seguridad que acaba de entrar, ¿vale? Ese nivel entry, nivel intermedio y nivel senior, ¿vale? De nuevo, pues a lo mejor dices, mira, esto no me da para tener un Ferrari, para tener un Mercedes último modelo, no me da para tener un chalet enorme, una finca enorme, no lo sé, pero posiblemente para tener una vida, bueno, normal, poder pagar tus facturas, que a tu familia no le vaya bien, pues posiblemente sirva. Y finalmente, el dato en Colombia, ¿vale? Y de nuevo, bueno, estos son los datos que he conseguido sacar, ¿vale? Pues un supervisor, analistas de seguridad de datos, o como veis ahí, yo me quedaría con que el gerente, pues insisto, es una persona que tiene un equipo a su cargo, que tiene proyectos a su cargo, es decir, que es el máximo responsable sobre esos proyectos, ¿qué puede ser? Tenemos que cumplir con no sé qué normativa legal y hay que adecuar los sistemas informáticos, o tenemos que cambiar la seguridad perimetral, o tenemos que hacer un análisis de riesgos enfocado a no sé qué materia, es decir, va a ser el jefe de ese proyecto. ¿Ok? En definitiva, no solo, como os decía al inicio, y ya con esto, que paso por aquí, no solo tenemos que entender las, ¿cómo decirlo?, los roles profesionales que tenemos a nuestro alcance, sino también, obviamente, no somos tontos, tenemos que saber los rangos salariales, ¿vale? Porque ya os digo, es que aunque nos guste mucho, aunque nos guste esta profesión, es que tú tienes que pagar facturas, no podemos ser tontos, tenemos que saber, pues, qué tipo de camino queremos recorrer, ¿vale? Como siempre, cuanta más información tengas, llevarás a cabo una toma de decisiones, pues posiblemente más certera, ¿vale? Entonces, aquí voy a ver que me habéis comentado algunas cositas, a ver, a ver, dulce, no, no, un consultor no tiene que estar certificado en ninguna norma, ¿vale? De hecho, os diría que las normas ISO se certifican, bueno, se pueden implantar simplemente, o se pueden implantar en certificar, pero siempre en una empresa. Nosotros, como consultores, ¿vale? Nosotros podemos acceder a certificados profesionales, ¿vale? O llevar a cabo estudios en materias, en programas donde se hable de esas normas, pero una persona no se certifica en una norma. No obstante, bueno, si queréis contactar con los compañeros de CUPE, porque deciros que se ofrece, bueno, pues dentro de los programas, tienes la posibilidad de, pues también acceder a esas certificaciones que dan empresas de certificación sobre esas normas, pero insisto, es como que tú sabes de esa norma, pero la norma se certifica sobre una empresa. Claudio, un poco parecido, a ver, yo os puedo decir, por ejemplo, ISACA, ISACA es una organización en el ámbito de la ciberseguridad, que tiene certificados a nivel personal, por ejemplo, el CISA, el CISEN, el CERRIS, ¿vale? ¿Se necesitan? Sí, no, bueno, pues hay constructoras que los piden, pero no para estos roles, ¿vale? Es decir, tú para ser un ingeniero de ciberseguridad, o ser un arquitecto de seguridad, no se te van a pedir, ¿vale? No se te van a pedir, tienes que tener el CISA, o tienes que tener el CISPE, que es otro certificado, no, es que eso ya depende de la empresa en concreto, si lo quiere poner o no en la oferta, pero aun poniéndolo, no va a ser un requisito excluyente, que tienes un certificado, mejor, claro que sí, pero no te va a excluir del proceso, o sea, no hay un certificado que te diga, yo soy ingeniero de seguridad, esos certificados no existen, ¿vale? Mario, comentas con los demás, si te estoy entendiendo, Mario, decirte que los dos marcos más importantes son, la ISO 27001, que te dice, cómo implantar un sistema de gestión, de seguridad de la información, en una empresa, y luego, por otro lado, está el marco de ciberseguridad, del NIS, que el NIS, es como una especie de ISO, pero únicamente a nivel de Estados Unidos, por un lado, yo te diría, si trabajas en Estados Unidos, emplearás más el NIS, si trabajas en Europa, emplearás más el ISO, aunque hay grandes empresas que implantan los dos al final, implantan el ISO, la ISO 27001, y además el NIS, que estamos en una empresa, en Latinoamérica, dependerá muchísimo del sector en el que opera la empresa, y el tipo de cliente que opera la empresa, ¿vale? Rubén, a ver, sí Rubén, a ver, el CIS obviamente es el jefe, pero insisto, es que hay otros roles que es que es muy complicado encontrar, bueno, ya os he enseñado cuáles son, ¿vale? Esos dos, es decir, que aunque es paradigmático, ¿verdad? Pero aunque sea el jefe, es que puedes tener un superespecialista, que es que no lo encuentras, y puede tener un salario, pues igual, o inclusive en ocasiones superior, al de ese CISO, ¿vale? Pero sí, el CISO es el director del ARI. A ver, a ver, Rodolfo, de nuevo Rodolfo, yo intento ser muy directo y pragmático, ¿vale? Por un lado, tenéis que ver esos datos a nivel anglosajón, claro que sí, por supuesto, oye, yo es que a lo mejor, pues dentro de X años, preveo irme a Estados Unidos, bueno, perfecto, pero si eso no está en tu mente, en tu trayectoria vital, ten presente qué tipo de salarios hay en Europa y qué tipo de salarios hay en Latinoamérica. Insisto, son salarios que están bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, muchos datos los he cogido de la página web que se llama salary.com, hay varias páginas, ¿vale? Esta que os digo, es una de ellas. Daniel, de nuevo, no hay, a ver, hay una, pero es una mentirijilla, no la voy a nombrar, no hay un certificado que diga, yo soy CISO porque tengo este certificado, de nuevo, eso no existe. El llegar a ser un CISO es un cúmulo de conocimiento del negocio, experiencia en esa empresa, experiencia gestionando proyectos de ciberseguridad, ¿vale? Que hay certificados que pueden apoyarnos, claro que sí, por ejemplo, esto os he dicho de ISACA, ¿vale? Pues el CISA, el CISEN, pues son dos certificados que te dan una idea, pero a ver, son certificados muy teóricos, ¿vale? Muy teóricos. A ver, a ver, Rubén, bueno, sí, el CISEN es certificado, o mejor dicho, manager, bueno, pues seguridad, seguridad de la información, ¿no? Y el CISPE, pues no es de ISACA, es otra organización, y bueno, pues sí, son interesantes esos dos, ¿vale? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, Palo Alto, sí, claro, Palo Alto tiene certificados, lo que pasa que, en general, una persona que tiene ese certificado es porque se lo ha pagado la empresa, es decir, tu empresa tiene Palo Alto o Fortinet o la solución X y es la empresa la que ha, ¿cómo decirlo? La que tiene ese dispositivo y forma sus empresas, perdón, a sus empleados, ¿vale? O sea, es muy raro que una empresa, que una persona se certifique porque sí en una solución, de hecho, es que eso no ocurre nunca, no ocurre nunca. Francisco, bueno, pues a ver, Francisco, no te puedo garantizar nada desde luego, pero yo te diría que con el programa pues obviamente vas a aprender, claro, vas a aprender un puesto laboral y luego ya pues hay que ver cómo está el mercado laboral en un momento u otro, pero yo lo que os he intentado decir y desde luego con el corazón, vamos con datos, con mi visión, es que hay necesidades, hay muchas vacantes para estos puestos, ¿vale? Almer, pues a ver Almer, esto también depende del bagaje que tenga uno, adicionalmente, yo te diría que consultor de seguridad sin problema, analista de riesgo sin problema, ¿vale? o sea, esos dos, por ejemplo, o auditor, por ejemplo, o sea, no he visto todo, un auditor de ciberseguridad, también lo vería sin problema, ¿vale? Bueno, a ver, a ver, Mario, ¿se necesita un auditor en ciberseguridad donde hay que capacitarse? Pues un auditor es que tiene que saber de todo, es decir, un auditor no va a saber analizar un sistema si no conoce, si no sabe qué preguntar, si ante las preguntas que se les da no sabe si eso está bien o está mal, ¿vale? Tú dices, oiga, ¿usted tiene un firewall? Sí, no, perfecto, pero tengo que saber si me han mentido, si tiene sentido, si sí, si no, ¿ok? Rubén, sí, efectivamente, esa Rubén es la certificación que no he querido decir antes, bueno, a mí me parece un poquito, por ejemplo, a mí, CISEM o CISPE, en mi humilde opinión, me parecen un poquito más potentes, ¿vale? Bueno, pues nada, pues, daros las gracias a todos vosotros, ¿no?, por la asistencia, espero que más o menos estas cosillas hayan quedado claras y nada, pues, espero que nos veamos pronto y, bueno, pues un saludo a todos. Venga, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!